Pero eres una niña, ah, pero eres una niña, ah, pero eres una niña, ya tú sabes, estamos aquí detrás de la cámara de Eres una Niña, con Aska Records. Pues una gente para allá, saluditos, el filipino, la gente bacana con el DJ Calimete y el que le mete, tú sabes que lo que es allá con Heriberto, el hermano del Flow. Los hermanos del Flow y DJ Popio atrás de la cámara, tú sabes, controlando la zona y ya, me quité. Y el radio, loco, pues pongan el radio, loco.